hola manitas y bienvenidos un día más a calina manualidades mágicas en el vídeo de hoy haremos algo diferente hoy haremos bisutería podemos comprar la parte de accesorios en cualquier bazar a muy precio muy económico y haremos la otra parte con rabo de ratón o hilo de seda manita si te gusta quédate y comenzamos y Y comenzaremos manitas con la lista de materiales Utilizaremos estas arandelas, no sé cómo se llamarán en vuestro país Se usarán tanto en dorado para un pendiente como en plata para otro Al igual que otro tipo de accesorio plata que aquí nos sale Las herramientas como tijera y este alicate de bisutería Y después el tipo de hilo que le queráis poner Yo voy a hacer los de rabo de ratón que es el otro hilo más gordito Pero este de seda queda muy bonito también Manitas, os va a encantar esta manualidad Ya veréis que bonitos quedan Y comenzaremos manitas haciendo nuestras borlas Yo voy a usar el mismo cartón que me vino en el hilo Pero vosotros podéis elegir el tamañito que queráis Yo voy a dar 10 vueltas por borla Ya que este hilo es bastante grueso Y una vez terminada esta parte manita Agarraremos una aguja e hilo Y uniremos por la parte de arriba Para dejarlo bien cocidito y no se nos suelte nuestra borla Y luego cortaremos ¿Veis manitas? Como voy uniendo uno a uno Les paso el hilo a las 10 vueltitas Así lo dejaremos bien agarradito Una vez unidos Le daremos la formita cerrando y haciendo la parte alta de la borla Fijaos bien como lo hago manitas Porque esto lo tenemos que hacer con todas y cada una de las borlas que hagamos Como veis remato bien Y le damos la formita a la borla Y cortaremos y emparejaremos para dejar nuestra borla hecha Y repetiremos el proceso con cuantas partes queramos ponerla a nuestros pendientes Manitas como veis le daré un poquito de calor en la parte baja del rabo del ratón Para que no se deshilache Y como veis también le estoy dando la vuelta al cartón Porque la otra pieza de borlas las voy a hacer más cortas Ya que consta de una parte más larga que va hacia abajo Y una más corta que va hacia arriba Manitas os voy a pasar un secreto Esto se lo vi a una persona muy famosa Seguro que la Fashion Beatting sabéis de que aún os hablo Como podéis ver manitas el proceso es el mismo para hacer todas las borlas Ya dependerá de la cantidad que le queramos añadir Este costa de dos colores Pero le podemos hacer tres, cuatro y los que queramos Os voy a enseñar aquí dos modelos El otro no lo veréis hacer pero lo enseñaré igual Para que tengáis constancia de la manualidad Este es doble y el otro lo haré sencillito en negro Si os recomiendo que tengáis el rabo del ratón bien estiradito Porque yo lo tuve que planchar y me costó bastante llevarlo a su sitio Manitas os tenéis que fijar muy bien como voy a unir una borla con otra Yo en este caso las coseré porque me gusta Pero con un buen adhesivo o un puntito de silicona También os queda bien pegadito A mí porque en este caso me gustó coserlo y darle bien fuerte Pero vosotros si no os queréis complicar la vida Y acabar rapidito Con un puntito de silicona o de un buen adhesivo Estéis solucionados ¡Suscríbete! 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 En esta parte como veis estoy cosiendo la primera arandela a la borla Dejándola bien bien pegadita No tengáis prisa ni escatimeis en usar hilo Coserlo bien fuertito porque de ello dependerá lo que nos duren nuestros pendientes Después de esta le añadiremos otra arandela Para luego añadirle su colgante Como podéis ver manitas es muy sencillo Le podéis añadir el tipo de colgante que os guste Aquí como veis estamos añadiendo la segunda arandela como os dije Luego añadiremos el colgante como sea a nuestro gusto Y listo Os fijaréis que yo en los negros le voy a añadir un poquito de goma eva Al pendiente Porque pensé que venía con la estrellita en negro y no Pero lo arreglé rapidito Ya veréis que bonitos y que elegantes Y muy de moda ¿Qué os parece manitas? Espero que os haya gustado esta manualidad ¡Suscríbete al canal! Espero manitas que os haya sido tan fácil como a mí Y la verdad que este tipo de manualidad nos puede solucionar un regalo de cumpleaños Del día de la madre Del día del amigo Nos puede solucionar cualquier cosita Incluso para nosotras mismas para estar un poquito más bonitas Y bueno manitas A mí no me queda más que despedirme Y decirte que si te ha gustado Que le des a like a este vídeo Que si te gusta lo que hago Te suscribas Y que por supuesto le des a la campanita Para que Youtube te lo notifique cada vez que suba vídeo Y por supuesto que lo compartas Para que otras manitas puedan usar y hacer esta manualidad Así que manitas Como siempre me despido Hasta la próxima semana ¡Chao manitas!